Yo fui invitado a la moneda, llegué a la moneda y allá no me dejaron entrar. Así comenzó el incidente, lo contó el principal afectado, el embajador de Israel en Chile, a quien el presidente Boric se negó a recibir a modo de queja por el conflicto en Gaza. Este viernes creció la tensión diplomática. Israel de con severidad el desconcertante y sin precedentes comportamiento de Chile. Esto perjudica gravemente las relaciones entre los países. El embajador de Chile en Israel fue citado el domingo ante el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores para una conversación de amonestación. De esa manera se conoció que el embajador chileno en Israel fue citado por el subsecretario de Relaciones Exteriores de ese país a una instancia formal y en la que Jerusalén expresará una nota de protesta. Refleja, obviamente, y es una señal muy evidente que se usa en diplomacia para los efectos de decir, esto no me gusta, estoy escalando un paso más en expresar la molestia llamando al embajador. Por eso ex cancilleres calificaron lo ocurrido como preocupante. A mí me parece que es crear un problema que no es en absoluto necesario. Incluso si uno quisiera hacer el punto que quiso hacer el presidente, se puede hacer, hay múltiples maneras por las cuales se puede hacer, pero claramente esta no es la manera. No ha ocurrido con antelación, es una situación inédita en ese sentido. Y creo que también preocupante. ¿Puedo entrar en una reunión? Después hablamos. Gracias. La tensión entre ambos países se agudizó este viernes, pese a que tras el desaire, el embajador israelí fue invitado a la Cancillería chilena. Han pedido una disculpa a mi persona y al Estado de Israel repetidas veces y abrimos nueva página. Para mí fue un incidente no muy cómodo esta mañana. En el Congreso casi transversalmente cuestionaron el gesto de Boric. El mandatario igualmente recibió a los embajadores de Suecia, Bélgica, Alemania y Arabia Saudita. Ahora evaluarán pedirle explicaciones a la Canciller Urrejola. Solamento la actitud que ha asumido ayer el presidente y que ha obligado al Estado de Chile a pedir disculpas públicas ante un desaguisado simplemente por motivos ideológicos. Hacemos un llamado al presidente Garil Boric, de una vez por todas ponga por delante el interés general de nuestro país y no su justito ideológico. Me parece verdaderamente que este incidente con Israel es gravísimo. Para defender los derechos humanos hay que ser valiente y es por eso que valoramos la decisión valiente del presidente Boric. Desde el incidente y hasta el cierre de esta nota, el gobierno no se ha referido al tema.